25º Encuentro con el Patriarca en la Meseta de Artigas Incineración de pabellones patrios Relevo de responsabilidades en Altos de Golán Oficinas móviles del Registro Nacional de Armas Se realizó la ceremonia militar del relevo del sector sur de Hundó El cual fue recibido del contingente militar de Fiji La ceremonia fue presidida por el segundo comandante de la fuerza Brigadier General Maureen O'Brien del Ejército de Irlanda Luego del izado del pabellón se realizó la entrega formal de la base Quedando así relevadas las responsabilidades del sector El 22 de septiembre se realizó el 25º Encuentro con el Patriarca Distintas sociedades criollas y nativistas de nuestro país Cabalgaron desde distintas localidades hacia la Meseta de Artigas En el departamento de Paisandú El Ejército Nacional participó de la misma Integrando la marcha desde la localidad de Chapicuy Con 80 jinetes representantes de todas las armas Siendo encabezados por el señor comandante en jefe del ejército Delegaciones de los países hermanos de Colombia, Paraguay y Perú Encabezadas por sus embajadores se sumaron en esta edición Como todos los 23 de septiembre Se realizó la ceremonia de incineración de pabellones patrios En varias unidades militares del país El motovideo se realizó en el regimiento Blandengues de Artigas De caballería número 1 Y contó con la presencia del señor comandante en jefe del ejército Niños y maestras de diferentes escuelas acompañaron la ceremonia Se entonaron las estrofas del himno nacional Y luego se procedió a la quema de 562 pabellones Provenientes de distintas entidades públicas y privadas de la capital La próxima semana El Registro Nacional de Armas Desplegará sus oficinas móviles en Durazno En el Regimiento General Pablo Galarza De caballería blindado número 2 Los días 1 y 2 de octubre En Trinidad en el grupo Éxodo del Pueblo Oriental De artillería autopropulsado 122 milímetros número 2 El día 3 de octubre Y en San José en el Batallón Capitán Manuel Artigas De infantería mecanizado número 6 El día 4 de octubre La finalidad es que la población pueda realizar los trámites pertinentes A la transferencia y o registro de armas usadas Presentando la siguiente documentación Fotocopia de cédula de identidad Fotocopia de constancia de domicilio Y fotocopia del título de habilitación Para la adquisición y tenencia de armas Fotobocopia del cédula de姑ia Fotocopia deöl Atlántico deóquAAAA Torns Gracias.